Hola, bienvenidos a Contenido Viral. Impactante. Un terremoto de magnitud 5.3 sacude el oeste de Texas. Un terremoto de magnitud 5.3, según los reportes preliminares, sacudió una región poco poblada del oeste de Texas, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto se registró a unos 45 kilómetros de la ciudad de Pecos, que se ubica a solo 6 horas de distancia de la capital de Texas, Austin, dijeron las autoridades. Pecos queda a solo 3 horas del paso. El área de impacto está relativamente despoblada, según el Servicio Geológico, que explicó que es muy común ver terremotos de magnitud 2.0 o 2.5 en esta región, pero que es bastante inusual ver allí uno tan grande. Varios residentes reportaron que sintieron el suelo temblar alrededor de las 2.30 p.m., hora local, según la afiliada local de Fox News en el estado. No estuvo claro de inmediato si hay heridos o estructuras afectadas. Usuarios en Twitter que dijeron haber sentido el temblor indicaron que el campus de la Universidad de San Antonio fue evacuado por precauciones. La escuela evacuó cinco edificios por precaución. El Departamento de Policía de San Antonio también dijo que los residentes de edificios altos cercanos al centro de la ciudad sintieron movimientos relacionados con el temblor. Cuéntanos qué opinas de esta alarmante noticia, síguenos, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto.